Las playas del país han reabierto y algunas albercas también. Las embarcaciones recreativas acuáticas están listas para la temporada de verano y los guardacostas aseguran que esta época es la más peligrosa. Ocho de cada diez personas que mueren en un accidente de una embarcación recreativa mueren porque se ahogaron. 70% de estas personas se consideraban que sabían nadar. Algo parecido sucede en albercas, ríos, lagos y el océano. Hace unos días se recuperó el cuerpo del ex luchador profesional Chad Gaspar que fue visto por última vez en las aguas de Venice Beach. El ex luchador disfrutaba del mar junto con su hijo de 10 años cuando fueron arrastrados por las fuertes corrientes submarinas junto a otros bañistas. El hijo de Gaspar y los otros nadadores lograron salir del agua. El ex luchador no. Según la Organización Mundial de la Salud, el 0.7% de las muertes anuales en el mundo, es decir, más de 350 mil son por ahogamiento. Es la segunda causa de muerte en niños de uno a cuatro años aquí en Estados Unidos. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el 85% de los ahogamientos en las playas son rápidos y silenciosos. Y bastan tres minutos para que usted pierda de vista a su ser querido y no volverlo a ver salir con vida. El estudio más reciente de los CDC indican que 3 mil 536 personas mueren por esta causa al año en Estados Unidos, alrededor de 10 muertes por día. Y los estados que encabezan la lista de fatalidades y daños neurológicos permanentes son Florida, Texas y California. Un daño neurológico permanente es la secuela más preocupante de un ahogamiento que puede presentarse tan solo después de 5 minutos de sumersión, pero es muy dependiente del nivel de falta de oxígeno al cerebro. Accidentes y fatalidades que pueden prevenirse usando chalecos salvavidas, no ingerir bebidas alcohólicas en el agua y supervisar todo el tiempo a los menores. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.